El municipio de Campamento, ubicado en el departamento de Olancho, es un atractivo lugar, con un hermoso parque colonial, rodeado por la parroquia de Santa Ana y sus habitantes son gente cálida y amable. Este lugar fue propicio para realizar una acción cívico-militar por parte del personal del 16º Batallón de Infantería, ubicado en ese sector del país. Diferentes atenciones en medicina general, odontología, pediatría, ginecología, entre otros, fueron algunos de los beneficios que gozaron los asistentes a esta jornada de salud, el cual contó con un laboratorio móvil en donde se realizaron varios tipos de exámenes para agilizar el diagnóstico de los pacientes. De igual manera, se brindaron servicios de barbería para los caballeros y niños y de belleza para las damitas. Asimismo, los pequeños del hogar disfrutaron de la alegría de los payasos, quiebra de piñatas e inflables, pasando momentos muy agradables. Cada uno de mis soldados se identifica con el lobo de, somos cazadores, y como decía anteriormente, somos cazadores también de necesidades del pueblo para poderlas resolver o para poder dar ese granito de arena que tanto se necesita, y aquí estamos para beneficio de nuestra población. Por su parte, los pobladores de campamento y lugares aledaños agradecieron la labor de los uniformados al llevar esta jornada de salud a su lugar de residencia, ya que les fue de mucha ayuda. Nosotros pues les damos gracias a Dios primeramente, verdad, porque de parte de Dios, verdad, esto, verdad, viene de parte de Dios, verdad, y nosotros, verdad, les agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que hay esta oportunidad, va, y uno tiene que lograr, y gracias al Señor, y gracias a ustedes, a la voluntad de ustedes, porque en primer lugar nosotros aquí somos escasos de recursos, y entonces, pues hombre, Dios ha permitido que ustedes tengan la voluntad, va, de traer estas ayudas. Pues bien, gracias a Dios que le ayuden a las personas que necesitamos, que a veces no buscamos otros recursos porque no podemos, y ya que han estado haciendo esto para ayudarnos, que no sea la primera vez. Solidaridad, entrega y dedicación se reflejó durante esta proyección social, efectuada por los cazadores del 16º Batallón de Infantería, en la cual se atendieron 7.540 pobladores de este sector oriental del país. Informó para Proyecciones Militares, Megan Molina, en Cámaras, Aarón Castro.